30 de octubre de 1968 En el Instituto Politécnico Nacional se reinician las asambleas estudiantiles en las que se expresa el beneplácito por la salida de las tropas. La desocupación de las escuelas permite hacer de nuevo asambleas y determinar el rumbo que deberá imprimirse al movimiento señaló un estudiante. En la misma reunión se denunció que ante la intensificación del trabajo de brigadas en la ciudad la policía vuelve a arrestar jóvenes. Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso informaron que esta madrugada la policía abandonó todas las escuelas vocacionales del Politécnico que tenía ocupadas. Agregaron que en la unidad Nonoalco-Tlatelolco permanece una guardia especial fuera de la vocacional 7. Añadieron los representantes de Díaz Ordaz que en una reunión de dos horas que tuvieron con delegados del Consejo Nacional de Huelga se hizo referencia a los seis puntos del pliego petitorio y que han quedado establecidas las bases de lo que podrá ser un arreglo definitivo en el conflicto estudiantil. Se desconoce la versión del Consejo Nacional de Huelga. El subdirector administrativo del Instituto Politécnico Nacional, Carlos Borges, coordina la elaboración de un inventario de los planteles que estuvieron ocupados por el Ejército y la Policía. Por el momento se ha constatado la violación de muchos escritorios, daños en el mobiliario y desaparición de muebles y máquinas de oficina, así como de instrumental de laboratorios y talleres. Al recorrer las instalaciones se tiene la impresión de que hubo un desordenado saqueo. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas parece la más afectada por el paso de los soldados. Y este es un resumen de lo ocurrido el día de hoy, 30 de octubre de 1968. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas